5. Tan popular como es BTS, es natural que también capten la atención de quienes los rodean. Como fanáticos, a ARMY también les encanta mostrar su aprecio por las personas que se preocupan por los miembros, y varios miembros de su personal ahora se han convertido en nombres familiares, como el gerente SEGIN o el guardia de seguridad anónimo del grupo. 5. Recientemente, otro miembro de su equipo, presumiblemente el guardaespaldas de Hymin, llamó la atención de los fanáticos, pero no por las razones habituales. Hymin sorprendió recientemente a los fanáticos cuando de repente se anunció que se iría a Nueva York. Aunque se dirigía a un horario privado, había una plétora de reporteros y fanáticos esperándolo en el aeropuerto de Incheon. 6. Mientras se dirigía al partido, Hymin saludó a sus fanáticos y posó para las cámaras. Si bien es bastante difícil mirar a otro lado cuando el propio Hymin está presente en la escena, algunos fanáticos observadores notaron un detalle intrigante sobre un miembro del personal que acompañó a Hymin al aeropuerto. 7. Por la forma en que caminaba junto al miembro de BTS, se suponía que era un guardia de seguridad. 7. Pero lo que llamó la atención de los fanáticos no fue el hombre en sí, sino el fondo de pantalla del teléfono. En una de las fotos donde se puede ver a este guardaespaldas de pie junto a Hymin, la pantalla de su teléfono es completamente visible, y da la casualidad de que su fondo de pantalla es la portada del álbum de antología Proof de BTS. 7. 8. 10. 12. 11. 11. 12. 13. 14. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.